Y esta situación se dio así. Ayer, 10 colectivos tenían que partir con 300 estudiantes para Bariloche desde Bahía Blanca. En ese momento se les realizó un análisis. Claro, este análisis que se hizo a requerimiento de los propios padres de los alumnos y de allí surgió que 4 de los conductores de colectivos habían consumido drogas. Pero en este sentido se despertó una polémica, porque esta mañana el delegado de los colectiveros manifestó que los choferes solo habían consumido hojas de coca. En el medio del viaje, algo en el camino. En la ruta 3, un control de alcoholemia terminó con un resultado sorprendente. Los micros venían provenientes de la ciudad de Buenos Aires, un contingente de egresados, y hacían recambio de choferes en la ciudad de Bahía Blanca. Por ese motivo, padres que acompañaban a estos alumnos en el viaje nos solicitaron colaboración para hacer el control rutinario de prevención que lamentablemente arriesgó el saldo positivo en 4 dragger tests. Estos son los dragger tests, en castellano, test de drogas. Un instrumento de medición que toma muestras en el interior de la boca de la persona a analizar. Luego, el sensor busca rastros, a la izquierda, de metanfetaminas y cannabis, a la derecha de anfetaminas, opio y cocaína. Cuatro de los choferes tuvieron resultado positivo. Los padres de los alumnos del contingente, que pidieron a Bahía Blanca que se haga el control, rescataron que esos controles hayan funcionado. Si bien nos vemos sorprendidos y preocupados, pero por otro lado contentos porque nuestro pensamiento en controlar el viaje dio un buen resultado. Bueno, estar encima de esto y controlar. Que esto creo que debe servir de experiencia para que empiecen a funcionar los controles en Argentina. Para la justicia, bahiense se trata de un caso nunca antes visto en la ciudad. Desde que se ha implementado el sistema de control del dragger test, no recuerdo, por lo menos en el juzgado mi cargo, que se haya detectado una situación de positividad en transporte público de pasajeros. La norma prevé sanciones del tipo económico para la empresa y suspensión de los trabajadores. El hecho que se investiga, reconoce la justicia, es grave. Una normativa y una gravedad institucional mucho superior a la convencional. Y en última instancia también teniendo en cuenta la confianza que depositan los padres en la situación de transporte de sus hijos hacia algo muy esperado que es el viaje de fin de curso.